Se enfrentan dos equipos que necesitan sumarle a tres. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató en cero en su feudo durante la jornada pasada. Independiente viene de caer por 3 a 1 frente a Patronato. En las cuatro jornadas anteriores sus resultados fueron variados. Tiene dos encuentros ganados, perdió uno y en uno fue empate. Platencia igualó 0 a 0 ante Sarmiento en la jornada anterior. En los últimos partidos que disputó tuvo dos victorias y dos empates. En la caldera del Diablo, Independiente espera por Platense desde las 9 y media para disputar el encuentro correspondiente a la fecha 6 del torneo de la Liga Profesional 2022. En los últimos cinco choques que hubo, tres victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron dos empates. El anfitrión está en el 16º puesto con 7 puntos, mientras que en la visita acumula nueve unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato. El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dovalo. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el reato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gol! Esto tiene Lucas González, centro de izquierdo, sigue Lucas González, amagó, se frenó, tocó para atrás, vino para Lucas Romero, Romero levantó el centro, habilitado, va Soñora y va Venega, Lucas Rodríguez. ¡Gol! 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 El independiente lo hizo Lucas Rodríguez finalmente, que había comenzado la jugada con anterioridad en centro de Lucas Romero, habilitado Venega, habilitado Venega, la bajaba y Lucas Rodríguez llegando con la planta del botín izquierdo, para comenzar a ganar el partido independiente, para comenzar a sorprender en esta fría noche de Avellaneda, ya de independiente, llegaba bien Lucas Rodríguez, no parece haber levantado, parece habilitado, le ha costado independiente estos primeros 22 minutos, Platén se lo ha presionado, lo ha molestado, lo ha incomodado, pero allí apareció la figura de Lucas Rodríguez para la culminación de la jugada, y que independiente pasa a ganar mientras hay revisión de Var, a esto debemos acostumbrarnos. Para mí, sí. Para mí, no estaba habilitado, era adelantado Venega. Está adelantado, no está Rubríguez, pero la puta va para el otro lado, la segunda jugada. En la primera jugada, en la primera jugada, en la segunda jugada. En la segunda jugada, en la línea, voy, voy. Señoras y señores, con el independiente, ahora sí, el rojo 1-0 lo hizo Lucas Rodríguez. Bueno, después de tanta espera, ¿no? Esa que sí, que no, fue el independiente Lucas Rodríguez. Una vez, muchas veces lo criticábamos y le decimos que es alta, ¿no? Pero bueno, llegó a iros, sencillamente, una de las pocas veces que se defendió por el sector izquierdo, porque siempre el rojo fue con el derecho. Se desprende, Lucas González que la abre, el centro al área, y muy libremente, más la defensa de Platense, para que solamente tenga que empujar Lucas Rodríguez y ponerle 1-0. Y bueno, independiente. Está saliendo, refando, Marcón, y la perdió, recupera la pelota. Está saliendo, ahora otra vez Platense, el centro de Buscapié, ¡gol! ¡Gol de Platense! ¡Hay gol de Platense! Lo hizo Sabela, otra vez, sorprendido e independiente en la salida. El centro vino desde la izquierda, muy buen centro, muy fuerte. Y apareció Sabela para tirarla al área sobre el arquero Sosa, un centro Buscapié envenenado, un centro Buscapié complicado, muy bien abierto por la izquierda, ¿eh? Quiero decir, salió Mar Marcones, el centro fue de Contreras, y el gol de Sabela, para que ya pase a ganar a Platense, para que pase a Catar Platense. 44-1-1, dale. Todo mar, si buscas pescados y maricos frescos al mejor precio y calidad, pescadería, todo mar. Lunes a viernes de 8.30, 19.30 horas. Sábados de 8.30, 13.30 horas. Mario Bravo, 1986, Avellaneda. Teléfono 396-891-89. Con una serie de errores terminadas en el empate, qué lástima, ¿eh? Porque un gol sobre la hora es cierto, falta todo el segundo tiempo, pero lo tenía dominado Independiente. Dale, Martín, dale con ella. Se pasó a la mitad de la quinta, se transformó en un ataque para Platense. Vino para Sorsor, para Concantinio. Atención, sigue Concantinio y se mete en el área. Tapo Sosa, el rebote viene para que la domine. Gol de Platense, gol de Platense lo hizo Tijanovich. Primero rompieron una gran jugada por la derecha. Llegó George, le tiraron al arco, tapó bien Sosa, pero el rebote le quedó a Tijanovich. No le pegó tan fuerte, pero hubo un desvío que le descolocó a Sosa. Y el gol de Platense para dar la vuelta. Independiente es un quilombo. Independiente es un quilombo, ¿eh? Así como leen. Gana Platense, ahora 2 a 1. Tijanovich, el autor del gol. Llegó a Sordor, a la espalda de Lucas Rodríguez. Se metió a Morgantini, llegó, se metió en el área. Remató a Tapo Sosa y casó a Tijanovich. Tuvo el tiempo de pararla, de mirar, de observar, de pensar y de rematar. La pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense gana 2-1. La pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense, la pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense. La pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense, la pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa. La pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense, la pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense. La pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense, la pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense. El trayecto a Sosa y Platense, la pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense. El trayecto a Sosa y Platense, la pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense. La pelota rebotó, finalmente en vivo, le desvía el trayecto a Sosa y Platense. ¡Gracias!